¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy quiero hablarles específicamente y con lujo de detalles cómo funciona el Rate Up dentro de este juego, dentro de Fake Grand Horror, porque he visto que muchos tienen un concepto un poco errado de cómo funciona el Rate Up. Así que vamos a tomar por ejemplo este banner, el banner donde se encuentran los Fall Cavaliers en Extra Pickup Summon, donde tenemos seis servantes cinco estrellas que podemos obtener en este banner. En este banner no tenemos ningún Rate Up, es decir, todos los servantes que están aquí tienen la misma posibilidad de salir. Entonces, vamos a mostrar unas imágenes. Tenemos seis servantes cinco estrellas. Sabemos que la posibilidad de obtener un servante cinco estrellas es de 1%, eso está claro para todos. Ok, entonces, ¿qué pasa si desde el momento en el cual tú lanzas un ticket, un YOLO, un rol de 10, el juego determina que uno de esos roles va a ser un 1% y te va a dar un servante cinco estrellas? Esto es lo que pasa. Dentro de ese 1% están estos seis servantes. Ninguno tiene Rate Up. Todos tienen esa posibilidad de salir. Entonces, si el juego determina que tú has caído de ese 1% y decide que te va a dar un cinco estrellas, ¿qué cinco estrellas te va a dar? El juego lo que hace es hacer un rol interno dentro de estos seis servantes para determinar qué servante va a otorgarte. Por lo tanto, tienes 0.17% de obtener un servante específico. Digamos, si solamente vas a rolear en este banner por Jack, no es que tengas un 1%, tienes 0.17% de obtener a Jack Terripa. Si es que realmente quieres ese servante. Si quieres a Waver, 0.17%. Esto es cuando ninguno de estos servantes está en Rate Up. Todos tienen la misma posibilidad de salir, que es 0.17% por servante. Si no te importa, que te salgan ninguno de estos, no importa, solamente quiero un cinco estrellas. No me interesa cuál sea. Pues, listo. O sea, con 1% vas a obtener uno de estos servantes. No importa cuál. Ahora, el asunto cambia cuando en el banner dice, por ejemplo, digamos, Jan de Arc. Jan de Arc está con Rate Up. Jan de Arc tiene más posibilidades de salir. ¿Qué significa esto? ¿Que Jan de Arc va a pasar ese 1% y puede...? No. El juego siempre va a determinar que un servante cinco estrellas, un SCR, es 1%. Entonces, ¿cómo funciona el Rate Up? No entiendo. O sea, dices que Jan de Arc tiene Rate Up y dices que sigue siendo 1%. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Si hay seis slots en los que te pueden tocar Servants y Jan está con Rate Up, Jan va a tomar más de esos slots al momento de que el juego haga su rol interno. Es decir, la posibilidad de que te salga un 5 estrellas sigue siendo un 1%. Pero, cuando el juego haga su rol interno, vas a tener mayor posibilidad, por ende, Rate Up, de obtener a Jan de Arc que cualquiera de los otros 0 en 5 estrellas. En este caso, como pueden ver en pantalla, tenemos 0.17% de obtener a Jan de Arc por 3 porque ocupa más slots dentro de este rol interno. Por lo tanto, tienes 0.51% de obtener a Jan de Arc. Es decir, si tú entras al 1% y el juego determina que te va a dar un 5 estrellas, tienes básicamente la mitad de posibilidades de que te salga Jan de Arc o cualquier otro Servant. Así es como funciona el Rate Up, muchachos. El Rate Up siempre va a ser, o sea, la posibilidad de obtener un 5 estrellas siempre va a ser 1%, pero el rol interno del juego de determinar qué Servant te va a dar una vez que determina que te va a dar un Servant 5 estrellas, ahí es donde entra a tallar el Rate Up. Espero que con esto, por lo menos, les haya aclarado un poco más el tema de sus dudas con respecto al Rate Up y cómo funciona. Por supuesto, Rate Up y Salai, así que... Es lo que pasa, tenemos un Rate Up de 4 estrellas de Saber Altar y me sale un chabler de guión. Pero bueno, espero haber sido claro con esto. De todas maneras, déjenme sus dudas, consultas o sugerencias, por supuesto, en la sección de comentarios o en el Discord o en mis redes sociales. Todos los links de redes sociales, Discord, etcétera, van a estar, por supuesto, en la descripción. Y nada, si son nuevos en el canal, si recién están viendo este video por primera vez, consideren suscribirse al canal y darle a la campanita para que sepan exactamente cuándo suba un video y obtengan su dosis diaria de datos de Fate Grand Order. Listo chicos, cuídense mucho, espero tengan un bonito fin de semana, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.